Y aquí está Agustín Canapino, qué felicidad, ayer marcaba que tenías una alegría tremenda por el segundo puesto y hoy también te notamos muy eufórico cuando ganaste Agustín, y estás acostumbrado a ganar. Porque son carreras con mucha adrenalina, ayer y hoy fueron carreras con una adrenalina terrible, por eso me bajé así, saltado, ahora eso se me pasó. Y recién le decías a Sergio Distillo que hablaste por momentos mucho, y vos la viviste muy sanguíneamente por la radio también con los chicos del equipo. Sí, 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 pero bueno, ya está, ya quedo ahí. Por eso me gusta tanto hacer esto, porque lo que siento ahí arriba y la adrenalina que tengo ahí, no hay nada en la vida que me la dé. Y en términos futbolísticos, ¿hay maniobras que se gritan como un gol? Ponele, sí, sí, sí. Hay maniobras que te dan ganas de hacer otras cosas. Fue brava esa, violento el encontronazo a más de 200 kilómetros con Leo Perniá. Sí, sí, creo que Leo no tuvo una buena actitud ahí, o sea, no lo hizo con mala intención, lo hizo con la intención de que no lo pase, pero no está bueno que me choque a 220 en un curvón. Nada, lo voy a hablar con él, yo lo venía respetando como corresponde, y me encanta correr con él porque es muy bueno, Leo. Disfruto correr con él, pero que me haya hecho eso, la verdad que en el momento me dio un poquito de... Porque hay códigos que hay que mantener, se gana, se pierde, son carreras, son solo carreras, pero los códigos hay que mantenerlos siempre y espero que me dé la oportunidad de hablarlo así, con tranquilidad y decirle que yo jamás le haría algo así en un curvón. Si me pasa, me pasa. Porque vos te descalzás y encima está como desparejo abajo, ¿no? La banquina. Sí, 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 pero bueno, ya está. Simplemente me gusta transmitir a los jóvenes que eso no se hace. En las partes rápidas hay que tener códigos, porque venimos a mucha velocidad y nos podemos lastimar. A veces sos de hablar de estas situaciones con los comisarios deportivos para que uno pueda tener en claro de qué forma se puede correr y de que no. ¿Vale esto o con la charla con Leo se termina? No, no, a ver, son dos cosas distintas, porque entiendo también que Leo le pega a Rossi y tampoco fue sancionado. Pero bueno, entiendo que también es difícil verlos para ellos en esos momentos. Así que, nada, no voy a simplemente más que decirle a Leo que nada, que me parece que eso no se hace. Y me gusta transmitir que los curvones a alta velocidad nos tenemos que respetar. Insisto, no es vida o muerte esto, son solo carreras de auto. Hay cosas mucho más graves, cosas mucho más importantes en la vida. Esto es nuestro deporte, nuestra actividad, nuestra pasión, pero hay códigos que hay que respetar. Y rápidamente, y más allá de ese susto, como me marcabas recién, lo fuiste a buscar enseguida en la vuelta siguiente, lo terminaste pasando. Sí, después lo paso, aprovechando el puño también. Nada, se me da la posibilidad de hacerlo y ahí sí puedo volver adelante. ¿Rendimiento superlativo como el que habías mostrado en Villicuna en la fecha anterior? Clasificé tercero, o sea, estamos muy parejos. Fernia volvió a hacer la poli y lo veo muy fuerte. Después se me dieron las carreras, se me dio ayer, se me dio hoy. Pero lo veo muy fuerte a él y, bueno, él venía ganando hasta que se toca conmigo. A mí también se me rompió el auto, pero me parece que él se rompió un poco más. Hoy te noté molesto, enojado cuando terminaron las pruebas libres por esta situación que se da, que a veces cuando mapean los motores por el tema del push, a ustedes les cambia mucho el rendimiento. No, pero conmigo mismo y con mi equipo, pero no para mal, sino porque soy perfeccionista. No porque te genere alguna duda, porque esto es una electrónica pura que la maneja la categoría. Hay algo que tengo que destacar de la categoría, es que cada vez que hubo alguna consulta, ellos responden, me muestran las cosas. Hay una absoluta transparencia con eso. Después pueden salir mejor o peor, pero no, al contrario. Bueno, celebro lo que hace la categoría de si hay alguna duda, acá están los datos y si hay alguna diferencia, trabajamos todos juntos para corregirlos y estamos todos en el mismo barco. Acá gana Pernilla, gana Rossi, gana Santero, gana Pino. Lo importante es que gane el Super TC2000. Yo tengo esa filosofía de automovilismo, que todos somos un barco solo y las categorías están todas arriba. Y el barco viene medio tambaleando en los últimos años, así que yo soy de los que cerebra cuando hay comunicación, cuando hay transparencia y nadie es perfecto en esta vida, mucho menos yo. Así que simplemente te aclaro que si hay algo que ha tenido la categoría este año es una absoluta transparencia y eso está más que bueno. Sabés que de pronto muchos sostienen que estaría bueno que el contralor en muchos de estos aspectos sea la técnica de la CDA y no la propia categoría. Sí, bueno, es todo muy nuevo, Turbo, Push to Pass, son cosas muy difíciles, muy nuevas para nosotros. Yo creo que con el tiempo se va, o sea, si vos me preguntás a mí, yo mostraría todo. O sea, que Rossi pueda ver mi... Bueno, Rossi no porque no se dedica a eso. El ingeniero de Rossi puede ver la presión de Turbo mía y yo la de él. Yo sí porque a mí me gusta aparte, yo estoy en todo eso, en la parte técnica. Pero cuanto más transparente y cuanto más a la vista esté todo, es más sano para todos. Yo soy de los que luchan y van a luchar siempre por la absoluta transparencia y que gane el que tenga que ganar. No te genera dudas, como recién, por ejemplo, Pernilla me decía, me pasaban como parado por derecho, no me podía defender. Bueno, no sé. Y él sí hablaba de que quizás tenga que ser más transparente el sistema. Yo veía otra cosa en la pista. Yo a Leo lo veía muy rápido en la primera parte de la recta y después con carga aerodinámica que se frenaba bastante. Yo al contrario, te diría que hasta a Leo lo veía muy rápido. Pero bueno, son opiniones, hay que respetar la opinión de Leo y lo que sí hay que estar seguros y todos saber que si hay diferencias, que sea por los autos y por los equipos, que no sea por algo que entrega la categoría, que estoy seguro que no las hay. Y si las hay, es simplemente porque fue sin querer, no porque hay nada a propósito. Disfrutalo. Semana Canapino ganó Matías el domingo pasado, hoy lo hacés vos en el Super. Sí, venimos tres fines seguidos de racha. Vamos a ver si la hacemos durar hasta el fin de año. Y linda distancia en el campeonato tomaste, ocho puntos y tenés para descartar menos que Leo. Bueno, falta mucho. Bernier viene a hacer la pole, Renault hizo seis pole, creo en el año, cinco o seis pole. Creo que tiene el auto más rápido y un piloto de terrible nivel como Leo, así que no hay nada definido, falta mucho todavía. Felicitaciones. Gracias. El testimonio de Agustín Canapino.